Muy buenas a todos, en este vídeo voy a destilar aceite esencial de lavanda con un alambique, este que veis aquí detrás. Lo primero, voy a añadir unas piezas cerámicas en el fondo para evitar que las hierbas, la hierba, toque el fondo, haga contacto con el fondo del recipiente. Con esto bastará. Lo siguiente es ordenar, si hay alguna hierba que no es, pues se quita, ordenar las hierbas estas, la lavanda, para que las flores estén lo más juntas posible. Porque hay que luego cortar lo que es la paja, los tallos, y entonces cuanto menos flor quitemos mejor. Si el alambique fuese lo suficientemente grande pondría la flor entera, o sea con el tallo y todo, pero bueno, es lo que tengo y es lo que hay. Entonces, esta es la idea. Y luego se van colocando a presión ahí todo lo que quepa, a presión a saco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí no cabe más, pues aquí. Hay que echar para este tamaño de alambique dos litros de agua para sacar medio litro de hidrolato. Lo que voy a hacer ahora es sellar las juntas y con ello, o sea, para ello voy a usar harina de trigo normal, pero se puede usar arcilla también. Harina y un poco de agua. Ya está con el fuego al mínimo, hay que tenerlo con el fuego al mínimo. Y el sistema de refrigeración, que este es un detalle más o menos importante, es que como aquí cabe poca agua y refrigera mal y no quiero estar metiendo hielos y cambiando hielos, que es lo que hace otra gente. Yo lo que hago es poner un tacho o un barreño con abundante agua y con una bomba de estas de acuario subirlo al tanque refrigerador y por vasos comunicantes... A ver, no se ve, ¿no? Vale. Subirlo con una bomba de las de acuario y por vasos comunicantes con otro tubo que caiga por su propio peso. Entonces, controlando, pues, regulando la bomba, regulando la altura del agua y la altura de la manguera del tubo de vuelta, pues se alcanza una estabilidad en el agua, en la altura del agua del refrigerador. Y pues está todo el rato renovando con 30 litros de agua que haya ahí o algo así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿O para que ya en el o endeas de casa quieroacarED , soy bien diáltima de estasicanas Sportman, El recipiente para guardarlo tiene que ser necesariamente de vidrio o idealmente de vidrio y no puede tener ninguna parte de goma. No se puede utilizar nada de goma, ni junta de goma, ni estos, ¿cómo se llaman? Los cuentagotas que tienen la perilla de goma. Nada, nada de goma. Para separarlo voy a utilizar esta jeringa. Es muy importante que el émbolo sea de plástico, que no sea de estas que tienen el émbolo de goma. No de este estilo, de las de émbolo de goma. De momento va así, casi, casi por la mitad. Tengo un tubo de ensayo para decantar la última parte. Entonces voy pasándolo aquí. Bueno, ahí ya lo he decantado un rato. Con toda esa cantidad de hierba que habéis visto, han salido estas dos botellas de hidrolato. Por alguna razón esta se ha oxidado, esta es la primera, se ha oxidado más que esta. No sé por qué. Bueno, un litro de hidrolato y esto en esencia, en aceite esencial. Son botellas de tabasco de 60 mililitros. Esta está por aquí, o sea que está llena, 60. Y esta tiene aproximadamente un tercio. De toda la hierba que habéis visto al principio del vídeo, han salido 80 mililitros de aceite esencial, que son 40 por alambique. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y hasta el próximo vídeo.